Hola, ¿qué tal? Esto es Tips by Energy. Mi nombre es Cris Olmedo y el día de hoy toca fortalecer el core. Son ejercicios muy, muy sencillos, ¿ok? Que tú los vas a ver y vas a decir, no se está haciendo nada, ¿ok? De verdad no son tan, tan, tan agresivos, son muy, muy sencillos, pero es bien importante la respiración, la conexión. Recuerda que el core implica músculos de tus abdominales, glúteo y espalda, ¿ok? Vamos a empezar abajo. El primer ejercicio vamos a realizar Bear Dogs. Es un ejercicio muy, muy fácil, pero es bien importante que seas muy consciente de tu respiración y aparte comiences en alargar músculos, lesiones de tu cuerpo y aquí vamos. Vamos a elevar pierna y brazo contrario, sostengo un segundo y abajo. Y voy a elevar pierna y brazo contrario. Y de esta manera vamos a realizar 20 repeticiones, ¿ok? Si te fijas, mi espalda no puede estar, no, esto no puede estar arqueada, no puedo estar con una conchita en la espalda, debo de formar una línea recta. Otra cosa, otro error común es que tendremos a hacer esto, no nos podemos unir, siempre piensas en alargar. Entonces, brazo de frente, pierna atrás y bajo. Y el otro lado y bajo. Ese es el ejercicio número uno. Ahora viene el ejercicio número dos. ¿Ok? Vamos a ir con carrera y lo que va a suceder aquí es que vamos a ir a una postura de fuerte y vamos a simular una marcha, una marcha continua con nuestras piernas. Es lo mismo, cada vez que llegues arriba con las piernas, sostén un microsegundo. Entonces, visualiza una vasija repleta de agua sobre tu pelvis. Si tú vas basculando la pelvis, el agua se cae. Entonces, ese es ahí el grupo, ¿ok? Esto te va a ayudar a fortalecer esta parte del abdomen de músculos estabilizados. Aquí te va, yo elevo y voy a alargar y abajo. Voy a alargar y abajo. Si me dices, Chris, no tengo suficiente elasticidad para estirar mi pierna, ¿no? ¿Qué es la opción? Vas arriba con la pierna flexionada. Una vez que la piernas, dos, vas y repites. Entonces, elevo, alargo, alargo y relajo bien. ¿Ok? Son 20 repeticiones de cada uno. Ahora vamos a poco abajo. Toca fortalecer la espalda abajo. Es bien importante el fortalecimiento de la espalda abajo. Normalmente no le damos importancia a esto. Bien, bien fácil. Vamos a hacer un Superman, ¿ok? Voy a levantar piernas, brazos de manera muy, muy suave, fuera de la espalda. Voy a inhalar y bajo. Inhalo. Si te viste, siempre alargando y bajo. Si vas comenzando o vienes de alguna exigencia, no hay opción. Solamente hazlo de manera alternada. Cualquiera que sea la versión, es bien importante que sepas que los movimientos son alargados, deslizados y no puedes chicotear el movimiento. ¿Va que va? Ahora, un último ejercicio que te voy a dar implica un poco más de balance, ¿vale? Te voy a poner de pie para que observes. En este último ejercicio, lo que vamos a hacer no va a ser 20 seguidas de un lado, sino 10 de un lado y 10 del otro. Mira, lo voy a hacer de perfil. Con mucho cuidado, vas a flexionar tu rodilla de base, vas a alargar, inhala y exhala y sube. Eso es todo lo que vas a hacer. Se ve bien fácil, ¿verdad? Vámonos. Y voy a alargar. Sostengo. Abdomen adentro, costillas adentro. Y exhala. Al exhalar, jala esos abdominales hacia el centro. Imagínate que tienes una gran bola, es un imán aquí en el centro y todo se compaja. ¿Ok? Van a ser 10 lados, 10 ejerciciones de un lado y 10 del otro. Y así vas a tomar 20 veces. Es muy importante que tomes en cuenta que para fortalecer el core también existen ejercicios que son un poquito más estáticos, ¿ok? Y que no son los comunes, coaches, planchas. Recuerda, el movimiento humano es infinito. Así que, venga, vamos a fortalecer ese core y me cuentas cómo te fue. ¿Qué cuantas rondas vamos a hacer? Vamos a hacer tres rondas de este circuito de ejercicios de combate sportivo. Nos vemos a la otra. Soy Teresa Almedo. Y nos vemos.